Yo creo que es muy positivo, yo creo que es muy bueno que se hayan sentado a dialogar, es muy buena la disposición del diálogo de los sindicatos y de la patronal, yo sinceramente tengo que agradecer a sindicatos y a patronal la disposición que están teniendo para alcanzar ese acuerdo, acuerdo que ya está perfilado y que puede ser según han trasladado definitivo la próxima semana. Se nos ha solicitado al gobierno que intentemos tramitar por la vía de urgencia el Real Decreto y vamos a hacerlo, es decir, vamos a intentar atender esa petición y yo creo que estamos ante el fin de una situación, de un sector productivo que era la última de las situaciones de esas características en nuestro país, por lo tanto la reforma hay que darle el valor que tiene y también yo creo que el inicio de un acuerdo que dé estabilidad y garantía a los trabajadores, el mantenimiento del empleo era un asunto esencial para nosotros y desde luego yo creo que todo apunta a que se va a garantizar en apenas, insisto, días desde la aprobación del Real Decreto Ley.